¿Qué es la política de la Fuerza Armada? Y más para la Fuerza Armada. Empiezo por esto último. La Fuerza Armada era, ahí con la Iglesia, en el año 98, una institución del máximo prestigio en el país. Hoy en día sigue al gobierno. En la época de Chávez, Chávez Popular, era más popular que en el 98 la Fuerza Armada. En la medida en que fue perdiendo popularidad el gobierno, la Fuerza Armada fue siguiendo al gobierno en popularidad y ya no es lo mismo el respeto. Y eso es muy malo para la Fuerza Armada y muy malo para el país. Porque el país necesita una Fuerza Armada prestigiosa, creíble. Y va a ser, sin duda, uno de los grandes desafíos de la reconstrucción democrática. Cómo redefinir la relación entre el poder constitucional y la Fuerza Armada, como institución de todos los venezolanos.